¡Muy buenas Wargamer! Bienvenidos a otro directo de 4HeadersBandTV y creo que os traigo una buena noticia. Si os gustan los cómics, os gustan las miniaturas, os gustan los juegos de mesa y además os chifla, os encanta, os apasiona y os gusta los zombies, este juego es para vosotros. Y el cómic no es simplemente un extra para acompañar, dar un poquito más de interés al juego, no, forma parte de las mecánicas del juego. Déjame enseñaros, hay que no comparte, Google, 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 aquí está. Z-War, One Damnation. Primera Guerra Z, damnación, o condenación mejor dicho, damnation, maldición, condenación. Tiene por ahora 377 patrocinadores y de 15.000 libras que pedían van ya por los 29.278, así que está financiado. Podéis ver el vídeo del juego que es interesante. Además, en esta campaña han rodado un pequeño corto zombie para que podáis disfrutar de ese ambiente que tanto nos gusta. Es un juego de 1 a 4 jugadores en una modalidad y después está otra que es de 2 a 5. Si no me equivoco, a ver, está por aquí. Bueno, ya lo veremos más adelante, perdón. Como veis, es un juego de zombies, ¿vale? Con miniaturas, pero no trae tanta miniatura, son 22, trae los héroes y el resto son zombies. ¿Qué parte juega aquí el cómic? Tanto las instrucciones que están escritas, según parece, como si fuera un cómic. Todas las misiones, toda la historia se va intercalando entre acciones del cómic. O sea, que vosotros vais jugando las partes de los personajes que ocurren las acciones. Además, que todas las expansiones vendrán con su respectivo cómic y piezas de tablero necesarias. No se ve aquí muy bien, pero vienen varias piezas que se van sobreponiendo a esta. Y estoy intentando ver a cuánto está este otro quedado, si 4 o el terreno. Y la verdad es que no alcanzo a ver los cortes. Puede que sea un render. Bueno, aquí viene ya explicado el tema. Cómo colocar el tablero, el capítulo 2. Ven aquí y se da cuenta con aquí. Game on, empieza el juego. Y ya empezáis a colocar todo. Y según parece, también el espanemeo de Zombies, según una tirada en turno. Y el de las habitaciones. Ahora está muy guapo. Y lo que nos ha llamado la atención estos juegos son las miniaturas que están muy chulas. Pero hay bastante variedad. Hay uno con el perro que me gusta. Muchísimo, un poquito más abajo. Y la verdad es que se lo han currado mucho en el tema de hacer la foto. Colocar las miniaturas, iluminarlo. Y que quede así una foto guapa para presentar el mismo. Ahí está él. Que es un personaje que me encanta. Con ese arco y flecha. Y un pastor alemán que lo acompaña. Tenéis aquí la promo, que la podéis ver, ¿vale? No la puedo poner aquí en el vídeo, pero la podéis ver vosotros. Y aquí más o menos el contenido de la caja. O alguno de los contenidos. Hay también vídeos de gameplay, ¿vale? Que podéis verlo. Para ver un poquito las mecánicas. Y aquí ya te explican, pues, el cómic 2. O sea, ISO 2, número 2. Lo que trae y demás. Me resulta muy curioso el tema de que vengan cositas así, ¿sabes? Y sobre todo que te lo venden ahí con un cómic. Es que eso me ha encantado. O sea, fusionar las dos cositas. Y que, por supuesto, forme parte del juego. No sea simplemente una adición para el tema de coleccionista. O para tenerlo como recuerdo, como pasó, por ejemplo, en Willams. Willams. Yo también. Ay, iba a decir Kobe. Yo también. El juego de los este. Que ahora me he quedado trabado. Perdonadme, no me mentí. Pues no me sale. El juego de los este que estuvimos hablando hace un año y pico. Que la regla la escribió Alexio Pevatore. No me llega. Ahí también regalaron un cómic. Pero es más bien para el trasfondo. Bueno, aquí viene el contenido de las ampliaciones. Vemos que trae cinco miniaturas más. Dos terrenos a doble cara, que son estos de aquí. Diez puertas más. Equipo. Contador y demás. Bueno, esto es a doble cara. Más o menos parece ser que son las losetas de este tamaño para conformar todo el terreno del juego. Simplemente se sobrepondrán sobre el otro. Y verás, aquí está la miniatura con esa cresta mojicana que tanto me gusta. Y los nuevos tipos de zombies. Agent Set, que esto ahora sí me ha pillado aquí. Un minijuego de acompañante. Supongo que será algo de rescate, ¿no? Se lo pone aquí. Es para jugar un agente en contra de otro. Vale, ya se tienen que matar uno a otro. También hay reviews del juego. Que podéis ver en vídeo. Y ya luego, pues, los distintos Fletch. Que cada uno va acompañado de unas escenas del cómic, según estoy viendo. Pues nada. Bueno, personajes que se han devolocado. Amy Ritty. Y, bueno, el escuadrón Delta. Más zombies. Esta zombie femenina ligerita de ropa. Black Stretch Goal. Este personaje seguramente, claro, por... Sí, 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 sí. Esto está ambientado en la serie de Guillermo del Toro, que se está emitiendo en Estados Unidos, que ha terminado hace poco la segunda temporada, The Strain. Está ambientada en el personaje que a mí me gusta, que es el cazador de... Bueno, es el... El cazador de plaga. Está ahí. Va contra todo tipo de plagas, ratas... Iba a decir escarabajo, pero bueno, ya me entienden de cucarachas y todas esas cosas. En la ciudad de Nueva York y está caracterizado muy bien, sobre todo por el tema de la dinamita, la mochila y la barra de hierro esta que lleva. Pero bueno. Qué bueno. Este personaje me encantaría tener, la miniatura. Me gusta mucho ese personaje. Bueno. Por ahora ha sobrevivido. Normalmente los personajes que me gustan, me gustan, acaban muriendo siempre. Muy pocas veces, o que yo recuerdo ninguna, un personaje que a mí me gusta, acaba al final de la serie, de la historia, del libro, de la novela o la película. Siempre acaban muriendo. Pues nada, esto es la campaña de zombies. Set a World War of the Nation. La verdad que está muy guapa y le tenéis que echar un vistazo sí o sí. Así que en la caja de comentarios tenéis el enlace. Podéis comentar qué os parece la campaña, si os gusta y demás. Que de verdad os lo agradezco un montón. Y no puedo dejar de compartir pantalla ahora. Dejad vuestra opinión, compartid el vídeo, dadle me gusta. Y por favor, no olvidad de suscribiros. Este, recordad que es Forge y TheBandTV. Tenemos dos canales más. Show, donde hablamos de casi todos los demás. Y Fit Games, donde hablamos y jugamos a videojuegos. Así que, nos vemos, Wargamer. Bye. Bye, córtate.